Una gira muy intensa, la primera fue un drenaje, ahí en el centro, la zona centro de Romita. Luego nos fuimos a entregar una cancha que quedó muy bonita de FUT7 para sintético. Y ahora este libramiento, que va a ser a los 4.4 kilómetros o los 16 millones de pesos, es las vidas, la seguridad es fundamental. El agua es prioritaria, eso sí, va por delante, es fundamental darle prioridad al tema de agua. Cuenta con un aliado, el gobernador del estado, en este caso Salvador Diego Sino, y mi equipo de gabinete es amigo de Romita. Por otro lado, me llevo el proyecto, alcalde, me llevo el proyecto de libramiento, me parece muy buena idea, y vamos a seguir trabajando, pero vamos a pelear juntos los recursos, vamos a trabajar juntos por Romita, porque Romita es un gran municipio. Vamos a apoyarlos, gente buena, gente trabajadora. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.